El viento cesó, la lluvia se fue, se fue con el brillo del sol en tu piel Y fue en ese instante en que yo te crucé, y fue en tu mirada que volví a nacer Desde tus brazos, todo alrededor, se ve distinto, cambia este color En cada rincón de mi corazón, te necesito Poco de ti me basta para despertar de la realidad Porque nada se acerca a lo que tú me das Un poco de mí, déjate llevar Sin cesar, sin mirar, que hay un mundo detrás El 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 mundo detrás